pero nosotros aprendimos muchas cosas después de los 7 y nosotros no estábamos hipnotizados como fue que aprendimos después de los 7 y la respuesta es repetición habituación para vamos a decir que tú quieres aprender un instrumento yo escojo un instrumento vamos a decir la trompeta yo no sé cómo tocar la trompeta que es lo que tengo que hacer yo tengo que practicar a repetir repetir y repetir y lo más que yo repito eso se convierte en un hábito una vez que yo aprendo a tocar la trompeta yo no tengo que leer más música en los papeles ahora ya yo sé cómo tocar es mi memoria boom yo puedo tocar la trompeta pero yo no aprendí esto es la primera vez que toqué la trompeta yo tengo que repetir 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 quieres manejar un carro a mí no me importa si tú leíste el libro de cómo aprender a manejar tú tienes que meterte en el carro y tienes que practicar en el carro cuando tú practicas tras repetición tú vas a aprender a cómo manejar el carro así que piensa de esta manera si tú tienes tu licencia desde hace tiempo cuando tú te metes en el carro hoy te pasa por tu cabeza pensar en los detalles del manejo no metes las llaves y piensa yo voy para la tienda voy para el supermercado tú ni le prestan atención el porque tú puedes manejar el carro es porque es un hábito los primeros siete años tú aprendes por himnos después de los siete lo aprendes por repetición practica eso se llama habituación y este es un ejercicio tú lo tienes que hacer tú tienes que repetirlo todos los días algunas personas ponen notas adhesivas en la nevera eso no es práctica eso es una sugerencia porque porque eso no es una práctica algunas veces lo miras y lo miras y dices y yo te digo no práctica es como todo lo que tú quieres practicar tú lo tienes que repetir todos los días hay una frase de la nueva era que a mí me gusta es finge hasta que lo consigas y yo me pregunto qué quiere decir y yo te digo vamos a decir que yo no soy una persona alegre pero todos los días yo me repito a mí mismo una y otra vez durante el día yo estoy haciendo el hábito de repetirlo yo estoy feliz yo estoy feliz tú no eres realmente feliz pero tú lo estás diciendo yo soy feliz y porque eso es importante yo te digo sigue repitiéndolo y yo te pregunto por qué porque en algún momento de la repetición vas a hacer un hábito y aquí está la parte divertida una vez que es un hábito tú no tienes que pensar en eso otra vez déjame aclararte esto esto es como estas notas que están en las cajas muy importantes y te pregunto esto cuál es la función de tu mente estás lista es ser coherente entre tus creencias y tu realidad en otras palabras si yo tengo un programa que yo estoy feliz que es lo que la función de tu mente piensa lo que revela con su comportamiento es que tú estás feliz sea cual sea tú crees Gracias por ver el video